Es importante crear un ambiente donde el menor de edad se sienta cómodo y familiarizado. Especialidad médica en odontología pediátrica. La especialidad médica en odontología pediátrica es una rama que se dedica netamente a tratar y diagnosticar a los niños y recién nacidos con algún problema bucal. Las universidades rusas ofrecen el mejor entrenamiento a los estudiantes de esta área para que así puedan brindar el debido cuidado dental. Quédate hasta el final del video para conocer más acerca de este posgrado. Tratar a un niño no es una tarea fácil, pero se aprende a llevarlos con un manejo psicológico adecuado para que rápidamente se acostumbren a recibir el servicio. El enfoque de prevención y educación lo reciben los infantes y sus padres. Es importante crear un ambiente donde el menor de edad se sienta cómodo y familiarizado. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. 5 tratamientos más utilizados en la odontología pediátrica. 1. Apicoformación. Tratamiento utilizado cuando existe un cierre del ápice. 2. Pulpotomía. Consiste en la extirpación de parte de la pulpa de los dientes naturales para mejorar su salida. 3. Recubrimiento indirecto. 4. Pulpectomía. Consiste en la extirpación total de la pulpa dental de la cámara coronaria. 5. Recubrimiento directo. No se realiza en dientes temporales ya que se puede fracasar a la hora de cambiar los dientes de leche. La especialidad controla y trata las posibles lesiones que surjan durante este tiempo. Lo que se pretende es dar un tratamiento diferente y más específico al pequeño paciente. Coméntanos qué te llama la atención de esta particular especialidad. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. 4. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. 5. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. 5. Fórmate con la asesoría de RU.